con el sistema de franquicias y los franquiciadores para explicar un proyecto que ha sido generado en el propio ayuntamiento y se le ha denominado Volveremos si tú vuelves. Concha, explícanos, ellos los franquiciadores y los socios de la EF ya lo conocen porque han recibido información pero creo que eres tú la persona más indicada que eres la madre de la criatura para que nos expliques en qué consiste y cómo va a funcionar. Muchas gracias Concha. Bueno, en primer lugar dejadme que os adrude a toda la presidenta de AEF, a Luisa, a Eduardo Abadía director general de AEF espero haber dicho bien el cargo porque siempre me hago un lío con los de las distintas asociaciones a todo el equipo de la Asociación Española de Franquiciadores y a todos los que os hayáis podido conectar en esta tarde para este pequeño webinar que ya se ha incorporado a nuestras vidas como algo absolutamente cotidiano las videoconferencias las videollamadas a cualquier hora más bien a todas las horas del día pero yo estoy encantada de estar aquí con con vosotros. Como os decía Eduardo en el Ayuntamiento de Madrid hemos puesto en marcha una campaña una iniciativa que se llama Volveremos Si tú vuelves que ha sido lleva ya unas unas semanas de recorrido pero ha sido hoy con la entrada de Madrid en la fase 1 cuando esta iniciativa empieza a desplegar todo su potencial esta iniciativa que nace del Ayuntamiento de Madrid a través del área de Economía Innovación y Empleo que dirige Miguel Ángel Redondo y también dentro de lo que es el área y bajo la tutela por supuesto de la vicealcaldesa de Madrid Begoña Villacís y también con el alcalde José Luis Martínez Almeida pues lo que lo que trata es de recuperar ayudar a recuperar la ciudad a recuperar a ayudar a recuperar la economía de la ciudad lo que nosotros nos planteamos desde el área de Economía con Miguel Ángel Redondo como responsable directo de todo este proyecto es bueno estamos evidentemente empezamos a gestarlo digamos que la primera semana de la crisis del confinamiento y realmente estamos en un momento en que la gran preocupación como no podía ser de otra manera era la crisis sanitaria esto nos llevó a salir a la calle y encontrarnos a todos encerrados en nuestras casas y a pasear por unas calles desiertas que reflejan perfectamente lo que muchas veces desde la responsabilidad de comercio nos habíamos planteado nosotros cuando hemos visto los avatares del comercio de proximidad de la hostelería de los barrios de las distintas actividades de servicios que se desarrollan como iban perdiendo a lo mejor fuerza frente a otros modelos y otros formatos de negocio nos decíamos oye necesitamos la complicidad o necesitamos la colaboración de los ciudadanos para que compren en el comercio local para que consuman local para que salgan a sus bares y a sus restaurantes es verdad que sobre todo nos lo planteamos en la parte de comercio para reflejar lo que es la importancia del comercio en nuestra ciudad en nuestros barrios cómo hace ciudad cómo hace que sean las calles más seguras más amables tengan alma tengan vida vamos a tener que hacer un vídeo para que la gente imagine cómo serían las ciudades sin comercio bueno pues ese vídeo no lo hemos tenido que hacer no lo hemos tenido que encargar no hace falta que nadie nos haya hecho realidad virtual el COVID me vais a permitir que yo le llame el PCOVID que es como le llamo en mi casa el PCOVID nos lo ha tirado a la cara con toda su crudeza y nos ha enseñado desde el pasado 15 de marzo cómo son nuestras calles cuando nuestros comerciantes cuando los empresarios que abren cada día sus persianas en cada pequeña tienda en cada mercado en cada establecimiento de un franquiciado en cada bar en cada restaurante no están allí y nuestras calles son hostiles son frías son desiertas son duras y eso bueno pues se ha tenido que producir por una razón muy poderosa que ha sido la gestión de la emergencia sanitaria en un primer lugar pero estaba claro que después de la emergencia sanitaria iba a llegar otra emergencia que es la emergencia económica hemos parado hemos dejado en parada cardíaca a nuestra economía y hay que recuperarla y en ese sentimiento de necesidad de recuperar nuestra economía surge el claim de la campaña volveremos si te vuelves está claro que cuando alguien tiene un paro cardíaco lo primero que llevan son los servicios de emergencia con un desfibrilador y le dan una descarga ese sería ese primer apoyo de la administración esa primera descarga esa primera búsqueda de ayudas de avales de financiación de bonificaciones todo ese paquete de medidas que ha aprobado el Ayuntamiento de Madrid pero eso no es suficiente si queremos que la economía siga manteniendo su pulso necesitamos ese latido cardíaco a base del flujo sanguíneo que supone lo que son los consumidores y es donde surge la filosofía volveremos si tú vuelves nace de la necesidad de concienciar de despertar la responsabilidad de todos de todos nosotros de todos los ciudadanos de Madrid porque para que un establecimiento siga abierto es necesario que nosotros vayamos a comprar y tenemos que tomar conciencia de que le debemos mucho a esos empresarios porque han estado allí muchos de ellos muchos años tenemos programas de comercio centenarios terceras y cuartas generaciones al frente de negocios emprendedores que acaban de empezar personas que han dejado todo y han decidido establecer un modelo de negocio a través de una franquicia o a través de una startup diferente muchas personas que trabajan porque otros tienen comercios abiertos bares y restaurantes abiertos y para que todo esto funcione necesitan que nosotros volvamos y nosotros somos cada ciudadano no la administración sino cada uno de nosotros tenemos muchísimo poder en nuestras manos tanto que tenemos el poder en nuestras manos el poder de decisión de dónde vamos y dónde compramos y a quién apoyamos y en este momento lo que hacemos es llamar a todo el mundo a que apoyemos a nuestro comercio a nuestra ciudad a nuestro bar a nuestro restaurante a nuestra pelupería a nuestro gimnasio porque ellos volverán si nosotros volvemos y cuando tomemos la decisión de comprar tenemos que tener muy claro a quién queremos apoyar y en este momento necesitamos que los madrileños en Madrid los zaragozanos en Zaragoza los turolenses en Teruel los vallisoletanos en Valladolid y no muero estas ciudades porque todas tienen ya su propio volveremos si tú vuelves al igual que lo tiene Soria o al igual que lo tiene el municipio de Tres Cantos en Madrid lo primero que hagamos sea comprar en nuestra ciudad sabemos que hemos adquirido muchos nuevos hábitos en estos 72 días hemos echado muchas cosas de menos hemos añorado a muchas personas hemos añorado a muchas cosas nos han faltado entre otras cosas la libertad de decidir dónde ir a comprar y hemos adquirido nuevos hábitos que evidentemente nos costará dejar entre otros esa posibilidad de comprar online pero cuando compremos online tenemos que ser muy conscientes de que también estamos apoyando desde la administración la transformación digital y que podemos comprar online pero en nuestro comercio de siempre a mí me gusta poner un ejemplo muy de la vida cotidiana y es del que los flirteos son malos en todos los órdenes de la vida nosotros no queremos que nuestra pareja se vaya a conocer a otra persona que nos pueda desbancar bueno pues eso es lo que tiene que tener clarísimo el pequeño comercio el hotelero y es que cuando yo no pueda ir a comprar a la tienda de mi barrio y quiera comprar online cuando me meta online encuentre a la tienda de mi barrio y no a otra con la que irme y conocer otro mundo que seguro que hay otros mundos pero yo quiero que me conozca a mí de ahí la importancia junto con esta campaña de Volveremos y Tú Vuelves de promover la digitalización pero la digitalización siempre como un complemento del comercio físico porque nuestra ciudad no tiene alma no tiene vida no tiene esencia si no contamos con el comercio físico con la hostelería física porque ahí detrás está toda la esencia de nuestra forma de ser de lo que es el modelo de ciudad en el que vivimos y no nos olvidemos que todos los empresarios que están ahí detrás son personas que se han dejado mucho insisto algunos serán centenarios otros llevarán varias generaciones otros acabarán de empezar pero desde luego son todos grandes empresarios y son los empresarios los que sacarán y recuperarán y reactivarán la economía de este país como lo han hecho siempre porque son los empresarios los que van a generar ese negocio los que van a generar esa riqueza los que van a generar esos puestos de trabajo y con ello nos van a dejar volver a ser lo que éramos pero todo esto es solo posible con el compromiso de los ciudadanos de ahí esta llamada de Volveremos y Tú Vuelves una acción que tiene como principal tótem digamos o como principal icono o como principal vehículo una página web muy sencilla que se llama volveremos si tú vuelves punto com en la cual cuando entras lo primero que encuentras son los logos de los ayuntamientos adheridos aquí hemos hecho una iniciativa que surgió en Madrid pero que de manera inmediata contó con la adhesión del primer municipio que fue Zaragoza gracias a Carmen Herrarte concejala de comercio del ayuntamiento de Zaragoza desde aquí le damos las gracias que se sumó de manera inmediata nosotros presentamos el jueves de Semana Santa y ella presentaba el martes de Pascua pero yo creo que podría haber presentado el mismo jueves pero siempre elegante nos dejó arrancar primero en Madrid y ahí lo primero que vemos es que es un proyecto que se puede hacer en otras ciudades todas las que quieran hacerlo y una vez entras en tu ciudad lo que te encuentras son las propuestas de los centenares esperemos que sean miles de comercios de peluquerías de gimnasios de restaurantes de bares de academias que tienen sus propuestas lo que nosotros queremos es que cada ciudadano a la hora de hacer sus planes cuente con su ciudad cuente con su barrio que seamos turistas en nuestra propia ciudad tardará el turismo tardará en llegar sobre todo con determinadas declaraciones pero bueno tardará en llegar porque tiene que ser así y en ese tiempo muchos de nosotros hemos dejado de ser turistas en nuestra ciudad y nosotros lo que queremos es que la gente salga que vaya al centro en el momento que nos dejen que vaya a ese centro comercial ahora ya que vaya a esas áreas comerciales que encuentre lo auténtico lo artesano lo singular lo único también a las franquicias que forman parte de vuestra asociación y la manera de adherirse a este proyecto es muy sencilla para los empresarios lo único que tienen que hacer es entrar ir a la página de si eres un establecimiento únete aquí rellenar sus datos hacer la propuesta que no tiene por qué ser una rebaja es una propuesta para hacer atractivo para invitar al ciudadano a que vaya allí y bueno pues esto va acompañado de una campaña importante en medios ya son bastantes cientos de establecimientos los que están adheridos en Madrid también en Zaragoza son miles de descargas de bonos las que se han hecho en las webs muchos miles de bonos descargados bonos que se activan en el momento que vas al establecimiento o sea que no hay ningún intercambio económico en la página web que nos que nos permita o sea o que nos preocupe si habrá o no distinta cómo se responderá o no hay que darse de alta y luego hay que moverlo en las redes sociales y hoy hemos tenido la tremenda fortuna de que con la apertura de la fase 2 pues evidentemente la vicealcaldesa de Madrid Begoña Villacís ha presentado esta campaña y bueno pues el movimiento en redes gracias a la implicación de ella y del concejal de economía Miguel Ángel Redondo pues ha sido fantástica y bueno nosotros confiamos mucho en este proyecto y no sé qué más queréis que os cuente del proyecto La verdad es que nos enamora todo el proyecto la verdad que es un proyecto impresionante muy bonito y sobre todo cuando estás con nosotros hoy en concreto que el sistema de franquicias al final lo que hace es expandirse por todo es posible yo siempre te acuerdas que te comenté o que hablamos los dos de poderlo extrapolar a distintos ayuntamientos ¿no? porque nuestros socios tienen bueno tienen unidades por toda España seguro que tienen Zaragoza seguro que tienen Torra la Vega seguro que tienen Huesca y otras ciudades como Córdoba y Sevilla que también están a punto de incluirse según me dijiste en la última conversación entonces bueno aquí te hagamos un reto yo sé que tu agenda es complicada a ver de qué manera yo no sé si hoy nos está escuchando la concejala Carmen Errarte pero desde luego desde la propia asociación todo el cariño a Zaragoza por muchos motivos tú lo sabes cuál es Concha aparte del profesional y estaremos encantados para que nos cuente cómo va el comercio en Zaragoza bueno Zaragoza Torra la Vega Huesca y todo Torra la Vega que yo sepa no está quien está es Teruel que está Ramón Fuertes concejal de Teruel está también Rosa ahora se me acaba de ir el apellido de la cabeza Rosa por Dios perdóname directora general de comercio de Valladolid está Tres Cantos y está Soria que ha entrado a través de la Federación de Comerciales de Soria con Víctor muy implicado estos son los que están publicados bueno luego hay otros ayuntamientos que lo están trabajando y nosotros ya os digo que lo que hacemos es replicar bueno no nosotros quien replica el modelo es cada ciudad con quien considera hacerlo y bueno pues el proyecto está funcionando bien hemos trabajado hemos tenido también quiero hacer desde aquí un reconocimiento importante a la empresa que nos ha desarrollado este proyecto es una empresa que hemos contratado para hacerlo y que se ha implicado muchísimo se llama la empresa Project Room y se ha implicado mucho ha puesto mucha alma de sí misma en el desarrollo de este proyecto hemos hecho una acción creativa también muy bonita con uno de los adjudicatarios del acuerdo marco del Ayuntamiento en Madrid que es la empresa NOM y luego todo esto lo que hacemos es ponerlo a disposición de quien lo necesite nosotros hicimos hace unos meses a finales del año pasado ya un primer acto de colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza que fue la cesión de la campaña contra las falsificaciones es una las falsificaciones son un grave problema de nuestra economía sobre todo de lo que es la artesanía lo que es el derecho de propiedad intelectual hicimos una campaña muy potente de lucha contra las falsificaciones diciendo lo que se esconde detrás de las falsificaciones solo ganan las mafias y esa fue nuestra primera colaboración estrecha con el Ayuntamiento de Zaragoza con Carmen Herrarte y también con su alcalde y nuestro alcalde que tenemos un convenio firmado entonces creemos sinceramente que cuando tienes proyectos que tienen potencial para los distintos ayuntamientos si lo puedes replicar no tiene sentido hacer otro nuevo entonces nosotros todo lo que tengamos de este proyecto desde luego lo ponemos a disposición de todos sin perjuicio ya os digo de nuestro especial agradecimiento a esos ayuntamientos y a sus concejales Carmen Ramón Rosa que se han unido directamente también a Víctor desde la asociación de 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 Soria porque creemos porque creemos que esto es bueno para para todos bueno yo te lanzamos desde la asociación española seguro que nuestra presidenta está encantada de poder lanzar el testigo para poder hacer una mesa redonda más adelante cuando se incorporen o bueno o con los ayuntamientos que están ya porque al final yo creo que es un trabajo de todos de difundirlo de apoyarlo participar más o menos depende en cada caso en cada momento y cada empresa eso es voluntario pero yo creo que es un grandísimo proyecto y que se puede hacer que que se dinamice de una manera con un motor súper fuerte el comercio y la franquicia como no puede ser más que de una forma de distribución comercial que es como el resto del comercio pues el dinamizarlo yo creo que además la franquicia en eso pues yo creo que siempre va un poco a la vanguardia de la modernización la digitalización todos aquellos todas aquellas situaciones que el mercado nos está imponiendo bueno yo no quería yo sé que tu agenda es complicada yo sé que teníamos no mucho tiempo pero te quería hacer alguna pregunta que me han hecho ya por medio de la red me decían uno de ellos es si no lo sé si no puedes contestar pero si no lo buscaremos en el ayuntamiento si puede haber ayudas para el tema has hablado tú de la digitalización para temas de digitalización el ayuntamiento de Madrid en concreto ¿hay algún tipo de ayudas que puedan ser interesantes que tú nos puedas ayudar o algún sitio donde nos podemos canalizar vamos a publicar una nueva convocatoria de ayudas en este caso económicas pero no van a ir dirigidas a cada empresa en particular nosotros el proyecto que tenemos inicialmente es una convocatoria de digitalización con un presupuesto inicialmente de más de 600.000 euros dirigida a asociaciones de comerciantes para proyectos de digitalización de carácter conjunto en este sentido la prioridad inicial son los mercados municipales nosotros en Madrid tenemos 45 mercados municipales que son un servicio público se ha demostrado lo importante que ha sido la digitalización para la supervivencia de estos equipamientos y luego el resto de asociaciones a medida que vayamos evolucionando y hayamos cubierto ya el tema digamos a través del tejido asociativo pues ya iríamos replanteando otras cosas pero en este primer momento las ayudas van a publicarse efectivamente van a ser más de 600.000 euros y van a ir dirigidas a las asociaciones con prioridad 1 mercados prioridad resto de asociaciones del comercio y de la hostelería me gustaría daros un dato los mercados municipales tienen más de 2.000 en el orden 2.400 puestos abiertos de los cuales con la declaración del estado de alarma solamente podían estar abiertos en el orden de 1.500 nosotros el mismo día 13 de marzo preguntamos a todos los mercados quienes querían hacer venta online y telefónica y nos respondieron 6 mercados y unos 60 puestos inmediatamente empezamos a mover gracias a un extraordinario equipo de comunicación del área de economía de Miguel Ángel Redondo tiene un fantástico responsable de prensa que ha hecho posible José muchísimas gracias una gran comunicación en todo este tiempo con otro gran equipo fundamental sin el cual no habríamos hecho nada que son los gerentes de los mercados municipales bueno pues a día de hoy a base de hacer acciones de comunicación de comunicar en la página donde estaban todos los comerciantes que podían vender online y por teléfono tenemos más de 700 puestos de mercados que tienen atención telefónica y online tenemos un crecimiento exponencial de la principal plataforma que agrega a los mercados municipales que es una iniciativa que empezó en el año 2016 que había crecido poco a poco porque en el comercio alimentario la digitalización es compleja sobre todo por la logística o sea el gran problema de la digitalización no es la tecnología eso se resuelve se resuelve el gran problema de la digitalización es la logística sobre todo en el sector alimentario bueno pues ese gran proyecto que es Mercado 47 proyecto que nace del esfuerzo de los comerciantes de los mercados especialmente liderado por el mercado de la paz al que se suma también con su gerente Guillermo al que se suma Guillermo del Campo al que se suma también las águilas prosperidad todo este proyecto se ha multiplicado clarísimamente por 200 por 300 o sea son cientos de son decenas de miles de productos comprados en este canal hay un pequeño proyecto inicialmente que era muy sencillo o más reducido que todo lo tenía 4 o 5 puestos que era la compra si da gusto que también se multiplica exponencialmente y da una respuesta a compra por recetas con dos emprendedoras fantásticas Ana y Anita maravillosas que también han multiplicado exponencialmente su proyecto luego existen otros proyectos realizados por otros mercados y por supuesto de manera más individual y luego hay proyectos individuales a todos les damos esa visibilidad y eso es otra parte del apoyo a la digitalización esa visibilidad que les damos y luego también se van a hacer actividades formativas una de las acciones que acabamos de realizar y que nos ha venido muy bien en este momento fue en el mes de febrero acabamos un curso de digitalización realizado para los gerentes de los mercados municipales que les proporcionó herramientas aunque muchos de ellos tenían formación otros a lo mejor no tanta que les proporcionó herramientas para comunicarse muy bien en el mundo digital el mundo digital evidentemente es comercio online pero también es comunicación online también es saber manejar las redes sociales yo esta mañana veía como un puesto de un mercado en los que ya están vendiendo comida para llevar porque todavía no puede consumirse nada en el interior de los mercados uno de estos puestos de hostelería que está en el mercado de Chamberí vende todo a través de Instagram es impresionante o sea en los mercados se ha dado un vuelco total gracias a esa entrada en el mundo digital tanto a través de plataformas como puede ser Mercado 47 la compra si da gusto el propio Amazon Prime que tiene una parte en el mercado de la paz como sobre todo en ese saber manejar las redes sociales para la comunicación y ahí bueno hemos crecido mucho yo os invito a visitar distintas cuentas entre otras la cuenta de Instagram de los mercados Madrid Mercados o las cuentas de Instagram de cada uno de los mercados para que os enamoréis de ese equipamiento de nuestras ciudades en el que también cabe en las franquicias fenomenal Concha yo la verdad antes de acabar tenía una pregunta que me han hecho y otra que bueno primero que es una una solicitud que te hago que nos tengas perfectamente informados como siempre de todas aquellas novedades o proyectos para asociaciones a ver en qué manera puede encajar la asociación de franquicias también porque lógicamente pues bueno no dejamos de ser una forma de comercio dinámica que estamos en todos los sitios tú lo conoces tú eres una gran defensora de las franquicias me consta desde hace muchos años y nosotros te lo valoramos y todas aquellas cosas que nos puedas bueno facilitar o que nuestros socios de alguna manera puedan participar pues fenomenal y luego ellos decían de cara al proyecto ya para acabar un poco si cómo se puede dar de alta tú lo has dicho que es en la página web me imagino que una empresa que estaba interesada a poder hacer que es lo mejor es meterse en la página web y seguir un poco es súper sencillo entramos en la página web volveremos si tú vuelves punto com correcto ahí seleccionamos el municipio en el que nos queremos dar de alta de los que están dados de alta en mi caso sería Madrid entramos en Madrid y al final de la página ahí ves el apartado que hacemos plan por zonas descubre tu ciudad y luego al final de la página del todo hay un apartado que es para darse de alta a las empresas es un formulario que se rellena directamente en no más de cinco minutos en la propia página web tenemos que mandar una foto un vídeo si queremos para el apartado testimonial una pequeña descripción de lo que es el establecimiento fundamental identificar y poner nuestras redes sociales para que esta página volveremos si tú vuelves es un escaparate para que luego la gente derive a nuestras propias redes sociales rellenar en qué zona estamos o a qué ámbito de la ciudad pertenecemos para que vamos a hacer también esos planes por zonas al final la gente va o a salir a comprar zapatos o a salir de compras por la arganzuela pues entonces que tengamos el objeto de la actividad y el territorio a nivel local en el que nos encontramos y una propuesta y esa propuesta pues cada uno hace la que quiere hacer hay quien por su modelo de negocio puede decir que hace un dos por uno yo el otro día decía hay un modelo muy sencillo por ejemplo en franquicias vuestras de hostelería se utiliza mucho el cubo de los botellines pues yo lanzaba la propuesta y yo se la regalo a quien la quiera ya nuestras medias docenas son de siete entonces tú llegas y cuando vas a comprar un cubo de botellines pues en vez de seis tienes siete bueno pues así de sencillo acciones cruzadas la que sea un descuento o si compras ahora te hago un 10% de descuento cuando vuelvas a comprar en el mes de septiembre son infinidad de estrategias de marketing que no os tengo que enseñar porque sabéis infinitamente más que yo y eso es de lo que se trata y de sumarnos a este tren y desde luego de utilizar todas nuestras redes sociales desde aquí os hago un llamamiento a todos los que estéis escuchando y es por favor colgad hoy una foto de vuestro establecimiento con el hashtag volveremos si tú vuelves esta mañana hemos llegado a ser los cuartos en el trending topic nacional si lo seguimos insistiendo seremos mucho mejores pero es que lo importante de esto no es que sea una campaña es que estamos juntos en esto esto no es una acción institucional esto no es ni del ayuntamiento de Zaragoza ni del de Madrid ni del de Teruel esto es de todos porque estamos juntos en esto y estamos juntos y lo que queremos es decirle alto y claro a todos los ciudadanos te necesitamos porque te necesitas si quieres que tu barrio que tu calle tenga esa tienda de siempre si quieres tener al bar de enfrente si quieres poder ir al centro de tu ciudad a disfrutar de ese restaurante de moda o descubrir a ese restaurante que acaba de abrir si quieres eso se hace porque tu vas y por tanto seamos solidarios con nosotros mismos yo diría que en este caso casi egoístas y apoyemos al comercio y a la hostelería de nuestra ciudad y a los servicios de nuestra ciudad porque solo recuerdo el principio de esto no nos tenemos ya que imaginar como son las ciudades sin nuestro comercio nos lo ha dicho el COVID y no las queremos volver a ver así queremos estar en las calles queremos estar en las terrazas queremos entrar en las tiendas y queremos que cuando volvemos a casa después del horario de cierre además de las luces de la calle que casi siempre funcionan las que nunca fallan son las de los escaparates y esa limpieza esa depende mucho la calidad de vida de nuestras ciudades depende de los empresarios y desde aquí nuestro especial reconocimiento a todos y a cada uno de los empresarios de las empresarias que habéis hecho lo que es este país y que vais a ayudar a levantar este país generando empleo dándonos trabajo haciendo que volvamos a ser lo que siempre hemos sido y ese estilo de vida de nuestra ciudad bueno la verdad quiero darte la última palabra para despedirte pero es que me siguen dando preguntas y no puede ser porque no puede ser más lo que tú quieras yo me ya 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 pero si yo te yo te voy a estar generosa pues la verdad que sí pero es que la gente cariñosamente quiere que se le contesten sus preguntas oye mira aquí una pregunta que como sabes dentro de la propia asociación hay empresas de servicio por supuesto hoy en día en los invitados pues está bueno no es que sea una empresa de servicio están muchos directivos de IFEMA que quiero saludarles aquí y mandarles primero bueno un abrazo muy fuerte ya lo saben por lo que ha hecho IFEMA en esta situación y lo que está pensando de futuro para dar de alta enseguida a las ferias y a utilizar la feria como se merece realmente en su labor profesional en la humana es un cinco estrellas y no hay más estrellas porque solo se ponen a cinco en principio pero bueno eso es otro tema que ahora no viene a cuento el tema era las empresas de servicio ahí tenemos bancos que bueno de una manera u otra pues bueno tienen su peculiaridad pero desarrolladores de proyectos es decir colaboradores que son consultores que tienen clientes franquiciadores estos se pueden unir también como empresas de Madrid nuestra plataforma está viva o sea no veo ninguna razón para decir que no a nadie o sea ya veremos cómo los integramos pero por ejemplo cuando nosotros hablamos de esto y de comercio y hostelería bueno pues nosotros nos hemos encontrado por ejemplo una cadena franquiciada que son tintorerías ahora no me acuerdo exactamente cuál es la franquicia pero estoy segura de que es una cadena de franquiciada de tintorerías se ha dado de alta como servicios hay academias y yo no entiendo o sea no tengo ninguna razón para no decirte que alguien que sea proveedor de servicios y cuyo destinatario no es el consumidor final sino que es el comerciante no se dé de alta ¿por qué no? con tal de que quede claro a la hora de hacer la propuesta a quién se dirige me explico imagínate que quiere entrar en nuestra página los mayoristas del textil no tengo ningún inconveniente porque ellos volverán si nosotros volvemos al minorista y por qué no se van a dar a conocer allí nuestros queridos mayoristas del textil del triángulo de la moda con una presidencia fantástica Monse a la cabeza en esta página nosotros lo que queremos es dar visibilidad a todo el mundo es cierto que una persona experta en marketing me decía es que no ha segmentado es muy amplio y digo vale y a quién dejo fuera ¿por qué me voy a dedicar solo a los es que a la hora de segmentar ya lo haremos en este momento lo que necesito es un altavoz en el que todo el mundo esté y ya lo focalizaremos y ya lo orientaremos entonces yo os invito a todos ya os digo a sumaros y el que no se quiera sumar también puede poner nuestro hashtag volveremos si tú vuelves porque todos necesitamos que volvamos los clientes a las calles a las tiendas a los bares a los restaurantes y como no un saludo muy especial a los de IFEMA que estén que no sé quién son y a todo el equipo de IFEMA fundamentalmente fundamentalmente del sector de franquicias bueno nos ha tocado hoy como está su directora su equipo la de comunicación y del equipo de franquicias ¿qué tal? ¿cómo estás? Buenas tardes nos conocemos más por moda la verdad que hemos estado unos años en los últimos 11 años yo estuve con moda y nos hemos encontrado en muchos momentos y ahora bueno tocar franquicia como otros sectores que me encantará hablar contigo también de manera vivada para mover desde luego desde IFEMA ya sé que desde las pedias de regalo ya están contigo en movimiento y nosotros tenemos por supuesto el sector del emprendimiento y de la franquicia así como otros que nos encantaría compartir enhorabuena por la iniciativa sabes que cuentas con nosotros y bueno de la mano de la asociación seguro que conseguimos pues ayudaros en este propósito en la medida en que podamos así que enhorabuena de nuevo por todas estas iniciativas muchas gracias hace mucha falta hace mucha falta muchas gracias gracias bueno concha pues ahora sí que llegó el momento del final muchísimas gracias por tu tiempo muchísimas gracias por tu generosidad por tu buen hacer la asociación es tu casa ya la sabes cualquier cosa que quieras que te podamos apoyar cuenta con nosotros con Madrid con lo que te falta y te reto a que haya un nuevo webinar con compañeras tuyas o concejalas porque estaremos encantados de poder compartir otras experiencias que siempre es bueno conocer de otras ciudades donde igual nos iluminan en cosas que hay veces que no que no podemos saberlo aunque muchísimas gracias al ayuntamiento a vosotros muchísimas gracias y hasta siempre concha un abrazo muy fuerte muchas gracias buenas tardes muchas gracias